El nuevo Ni Una Menos que se ha resuelto a ser ahora el 4 de junio es histórico, se inició durante el gobierno anterior porque nosotras sabemos que las mujeres tenemos que mantenernos movilizadas unidas en las calles porque tanto el gobierno anterior como este nos han negado nuestro derecho, fundamentalmente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos que es lo que se está discutiendo hoy en día en el Congreso por el derecho al aborto legal seguro y gratuito pero además este reclamo tiene que ver fundamentalmente con todas las muertes de las mujeres que hay en el país por femicidios, por abortos clandestinos también tiene que ver con la situación económica que estamos viviendo como país por eso en este nuevo Ni Una Menos también reclamamos que las mujeres tenemos derecho no solamente a decidir sobre nuestros cuerpos sino a tener un salario, un trabajo acceso a la educación y a la salud que es fundamental y que ahora con la crisis que se viene con el acuerdo que quiere hacer este gobierno con el FMI sabemos que la plata que podemos llegar a tener como país en vez de ir para construir refugios para nosotras, para las mujeres que son víctimas de violencia para que podamos acceder a anticonceptivos a decir sobre nuestros cuerpos, etc. se va a ir a las manos de unos pocos especuladores entonces creemos que es muy importante que hoy estemos en las calles porque no es solamente el reclamo que se ha venido haciendo siempre por Ni Una Menos sino que es una situación que es crítica para las mujeres porque ya sabemos que con cada crisis las primeras en pagarlas somos las mujeres así que bueno, nuevamente acá desde Pan y Rosas y el resto de las organizaciones de mujeres estamos convocando a movilizarnos Yo creo que yo como persona tengo el mismo derecho que una mujer que durante tantos años se ha visto menos en la sociedad y se ha sentido tan reprimida nuestras compañeras hermanas que nuestras hermanas compañeras las mujeres, a lo que me refiero yo vengo a luchar por eso por la igualdad de ellas porque yo siendo varón tengo una madre tengo dos hermanas y tengo una novia por las cuales yo también lucho por ellas y estoy en contra de la violencia he sido testigo de mucha violencia en mi vida y yo estoy en contra de eso así que el día de hoy me siento presente acá independientemente de mi género ¡Para ser prostituidas!